Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores cremas reductoras. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores cremas reductoras, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la crema anticelulítica reductora reafirmante. Por otro lado, con estas cremas reductoras de abdomen, la celulitis se puede reducir en el abdomen, la parte superior de las piernas y las extremidades, ofreciendo resultados notables desde el primer mes de uso. Además, con su efecto de quema de grasa adelgazante, hará que su piel sea mucho más suave de revisar y reducirá la flacidez y las estrellas. Muchas gracias a su acción exfoliante, lo mejor es dejar una piel limpia y tonificada. Algo de una pasión fantástica para los compradores. Quien busca un buen precio para tres tipos diferentes de loción. El impacto cálido, el resultado frío y el exfoliante se unen para hacer que la tarea de aplicación sea extremadamente cómoda y también efectiva en cualquier momento. Avanzando en el número 4, tenemos el Reverb Pack Quema Grasas Efecto Calor Más Efecto Frío. Para aquellos que deseen lidiar y detener la acumulación de grasa, este paquete de lociones adelgazantes con impacto cálido más frío ciertamente generará un impacto de choque en la piel que se produce a partir del ajuste de cálido a frío, tonificante y también aumentando la circulación sanguínea y disminuyendo las sustancias tóxicas y también la acumulación de grasa. También es beneficioso para alisar y mejorar la piel donde se aplica. Tiene principios activos naturales, libres de parabenos. Aquellos que lo han usado resaltan el toque placentero que tiene, junto con exactamente lo revitalizante e hidratante que puede ser cuando se usa. Es una crema excelente para quienes desean ver los resultados rápidamente, dándolos en menos de un mes de uso. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Gel Reductor Adelgazante y Anticelulítico. Con esta crema reductora y reafirmante tanto de día como de noche se puede reactivar la microcirculación del abdomen para poder poner en movimiento las acumulaciones de grasa, por lo que ayuda en la reducción de peso. Está elaborado con ingredientes totalmente naturales como té ecológico, cola de caballo, semillas de guaraná, por lo que es amigable con la piel. Los clientes destacan su capacidad para ser suave con todo tipo de piel. Así que no importa si tienes la piel completamente seca, mixta o grasa, sin duda funcionará igual. Se aconseja a quienes buscan una crema de rápida absorción poder vestirse inmediatamente después de la aplicación. Además, no se empaña ni deja un toque graso con su uso. Aquí viene el número 2, tenemos el Ardaraf. Crema Reductora Corporal Reafirmante Anticelulítica. La crema minimizadora Ardaraf tiene una estructura de gel de loción ligera con la que seguro que tendrás una causa rápida en mujeres y hombres. Es un reductor anticelulítico indicado para tratamientos de celulitis sudoración, y también problemas de peso generalizados o localizados. Su resultado reductor es notable ya que genera mucho calor, esto es lo que piensan los compradores, que además resalta su olor a menta. Se sugiere para que no estiren exceso de peso junto con celulitis así como desean un producto a base de aloe vera. Está elaborado a partir de cultivos naturales. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Hot Gel Adelgazante y Anticelulits. Este gel para hombres y mujeres utiliza una doble acción ya que es drenante de las tuberías, y también liporreductivo por lo que reducirá la cantidad de cintura. Al estar compuesto por aceites esenciales podrá tonificar y desaguar líquidos de la zona abdominal, caderas y muslos para una forma ideal. Los compradores destacaron la capacidad de este gel para dejar la piel tersa y suave, además de ayudar a reducir la grasa del estómago. Ideal para quienes buscan un gel minimizador que genere mucho calor entre un agradable olor a canela. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!